Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a la mano a Dios. Aleluya, le estoy alabando, aleluya, le estoy adorando, aleluya, le estoy alabando, aleluya, le estoy adorando, alabando, adorando, esperando a mi Señor. Aleluya me estoy alabando, aleluya me estoy adorando adorando, adorando, esperando a mi Señor Yo no sé lo que tú has pedido, pero yo vine a alabar Yo no sé lo que tú has pedido, pero yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios Aleluya, lo estoy alabando Aleluya, lo estoy adorando Aleluya, lo estoy adorando Aleluya, lo estoy adorando Adorando, adorando Esperando a mi Señor Adorando, adorando Esperando a mi Señor Aleluya, lo estoy alabando Aleluya, lo estoy adorando Aleluya, lo estoy adorando Aleluya, lo estoy adorando Adorando, adorando alabando, adorando, esperando a mi Señor. Aleluya, le estoy alabando, aleluya, le estoy adorando, alabando, adorando, esperando a mi Señor. ¡Gózate!